Que tal amigos, muy buenos días, muy buenos días Los saluda su amigo Velasco desde Santa María T. Macalapa Hoy voy a desayunar un rico cereal de Totoco Que unos amigos de San Juan Petlapa nos regalaron Y pues nosotros vamos a tomar un café Vamos a remojar con café Porque hoy es Viernes Santo Se recuerda la pasión de Cristo El día que fue detenido, torturado y crucificado Bueno, nosotros como católicos No estamos permitidos de comer carne este día Así que yo voy a desayunar este, este, estos topos Voy a remojar con café Este, hay que dejarlo remojar Los, que será, treinta segundos Cuarenta Si, esperar un minuto más bien Si, gracias amigos, este, por regalarnos el topo A todos los amigos también de Lovani De Mirador A todos los amigos de San Juan Petlapa A los amigos de Lovani, de Mirador Que radican ahí los de Estados Unidos Yo creo que les gustaría igual tomar café con estos topos Ya quedó suavecito Ven a grabar más ¡Vamos! 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 No, no, no Dale amigos Está riquísimo Delicioso Acompañados Acompañados